¡Muy buenas mis queridos recetueros! Se acerca la Navidad y no hay mejor forma de darle la bienvenida que con estos maravillosos bolabanes variados con los que vas a sorprender a toda la familia y es que vas a ver cómo vuelan del plato así que sin entretenernos más ¡que comience esta receta! ¡Dentro vídeo! Y voy con el primero de estos ricos bolobanes para ello vierto aceite en una sartén cuando esté caliente añado la picante cayena y los dientes de ajo laminados que voy a dorar lentamente para extraer todo su sabor pasados un par de minutos saco la cayena y también los chips de ajo que ya estarán totalmente dorados y que nos servirán para dar sabor y también decorar los bolobanes ahora en el aceite restante pongo las gulas que voy a sofreír durante unos 2 o 3 minutos ahora relleno el bolobán con una buena cantidad de las gulas recién hechas y los decoro con chips de ajo y una lluvia de perejil fresco recién picado el primero de estos ricos aperitivos está listo ahora voy con uno de mis preferidos en un cuenco pongo todo el salmón ahumado picado en dados el aguacate de la misma manera una cucharita de salsa cóctel y opcionalmente unas gotas de tabasco para darle rock and roll remuevo hasta integrar todos los ingredientes y relleno el bolobán de esta manera decorándolo con unas huevas de pescado negras segunda variedad lista turno de hacer uno de los más originales y vistosos en un cuenco pongo el jamón troceado y la crema de queso remuevo hasta integrar y el relleno lo tengo listo lo que hago ahora es colocar una loncha pequeña de jamón de esta manera y en el hueco sobrante pongo todo el relleno consiguiendo un bolobán súper atractivo el penúltimo de la lista lo preparo poniendo en un recipiente surimi o palitos de cangrejo picados cola de langostinos picados y dados frescos de mango una cucharadita de salsa cóctel y mezclo bien hasta integrar todos los ingredientes relleno el bolobán y lo decoro con media cola de langostino no me digas que no tiene buena pinta para el último voy a preparar un riquísimo paté de mejillones que también lo puedes preparar para untar en biscotes o pan tostado para ello pongo en un vaso batidor los mejillones escurridos los palitos de cangrejo el queso crema pimentón dulce unas gotas de tabasco para darle un toque picantón y por último un poco de perejil fresco lo trituro dándole bien de caña y coloco el paté en una manga pastelera con la boquilla rizada relleno el bolobán de esta manera tan original y lo decoro con un mejillón encima el último de los aperitivos está listo y así lucen todos ellos una vez listos no me digas que no quedarían genial al centro de tu mesa en navidad y a mi hoy me va a tocar elegir y estoy bastante indeciso la verdad yo creo que voy a coger el de salmón ahumado con aguacate que como he dicho es uno de mis preferidos y de paso os cuento que tal ha quedado como siempre familia va por vosotros riquísimo crujientito por fuera y bien sabrosón en su interior y ya sabes yo he preparado cinco variedades de esas elige la que más te guste no tienes por qué hacer las cinco eso sí no te vayas del vídeo sin dejarme un comentario diciéndome cuál ha sido tu favorito y si quieres seguir apoyando mi contenido no te vayas sin dejarme un like suscribirte al canal y por supuesto activar la campanita para no perderte ninguna de mis recetas como siempre amigas y amigos a cocinar por un tubo Pablo como te lo curas si te gusta darme un like todo en recetas por un tubo en recetas por un tubo ¡Vale! ¡Suscríbete al canal!